¿Cao, barcao? ¿Qué te has hecho ni más? ¿Qué ganas hecho ni más? ¡Es de aquí! ¡Ah! ¿Qué hablás, barcao? ¡Ah! Ahora, ¿cómo te ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20. no baby TV de la ciudad pap que darte? pap que darte? que darte? ee que darte? ee que darte? a tupe a tupe ee que darte? ¿El cagullo de ćer un cuanto a esto? ¿Embra un cuanto a esto? ¿Está solo hostia? ¿Ese lo ha hecho? ¡Soy! ¡Oh! ¡Soy hostia! ¡Oh! ¡Baba! ¡Bhai! ¡Bhai! ¡Pai no! ¡Soy ¿No? ¡Tata! ¡Tata! ¡Kad! ¡Tata! ¡Kad! ¡Tata! ¡Por! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.